Música Acompáñanos de un bombo, manda tírate al cumbia río Cantarás de aquí el enemigo, venga a la parra, salió Música 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 Armarémos una rueda para el aire que vendrá Y me haré enamorado para una moza niña Siempre lo dejes de una cadera, soy un señor De todos mis palabras, yo quiero mi corazón Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!